El Cielo Azul El Cielo Azul Y en su pasión tan febril Me rendía feliz Por lograr mi ternura Se cumplió mi anhelada Y conseguí hacerme odiar Y hoy que estás lejos de mí Siento cruel que sin ti Ya no puedo vivir Cruzando montes, peñascos y espinas Por mil senderos te he ido a buscar Y al hallarte mi espesa neblinas Y no tuvo antes un tierno mirar En mi derrota comprendo amargada Lo que por mí me viste sufrir Y es por eso que hoy resignada De penas cargada Deseo morir Cruel Depreciaba tu amor Pues Ya me hastiaba el fervor Y en su pasión tan febril Me rendía feliz Por lograr mi ternura Jamás Se cumplió mi anhelada Y Conseguí hacerme odiar Y hoy que estás lejos de mí Siento cruel que sin ti Ya no puedo vivir Hum já Pape Por lograr lo Un 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 Un